La transmisión del virus ya es local, quiere decir que uno para infectarse no necesita tener contacto con un extranjero o que alguien sea COVID positivo. Usted puede infectarse en cualquier parte sin saber dónde adquirió la enfermedad. ¿Pero qué hacer? Es ahora que más estricto tiene que ser el distanciamiento social. Más que nunca, no debes salir a la calle, no debes visitar o recibir a ningún familiar o amigos en tu hogar. Todas las cosas o alimento que entra a tu casa deben ser desinfectadas. Nosotros podemos hacer la diferencia y cambiar la situación que viven otros departamentos o países en el mundo. Y lo podemos hacer ahora. Quédate en casa. El CEDES Beni, trabajando por la salud de la población veniana. Sean todos bienvenidos a nuestro espacio Noticias La Exitosa. Tenemos bastante información para darles a conocer el día de hoy de diferentes municipios como también las noticias más destacadas en nuestra ciudad de Riberalta. El día de hoy el informe policial dio a conocer el levantamiento de un cadáver de sexo masculino en el barrio 6 de Nero. En lo que respecta a la fuerza especial de lucha contra el crimen, durante la semana pasada ha atendido 18 casos entre robos, estafas y otros. Y lo más desastante de aquello es que el día de ayer, día domingo a las 5 de la tarde, tomó conocimiento de una persona que se encontraba fallecida en el barrio 6 de Nero, en la calle denominada Hoja Redonda. El equipo multidisciplinario de la División Homicidios, a la cabeza del doctor Jorge Vigneaus Rodríguez, fiscal de turno, y el doctor José Antonio Cartagena Calla, médico forense, y el personal de homicidios, se constituyeron para hacer el levantamiento legal del cadáver de una persona de sexo masculino de 68 años de edad, quien fue identificado como el señor Miguel Yarari Chau. Una vez realizada la autopsia legal del cadáver, o mejor dicho, el examen médico externo, la data de la muerte es de 48 horas aproximadamente. Las causas de la muerte, muerte natural o muerte súbita, como se denomina, y de acuerdo a la versión de los familiares, este ciudadano tenía problemas mentales, que constantemente se salía de la casa y regresaba de dos de tres días, es por esa razón que los familiares no hicieron conocer a la policía por la desaparición de la persona. No, entonces no se practicó la autopsia legal, toda vez que se fue entregado a la señora Asunta Marupa Cartagena, de 65 años, que es la esposa, en este caso la viuda. El cadáver fue entregado para su entierro. Entonces, el lugar donde fue encontrado es una calle que no está transitada, que es lleno de, es un baldío, ¿no?, un lugar abierto. Es motivo por la razón por la que no fue encontrado por los vecinos, porque no transitan por ese lugar. Es por eso que ya se encontraba en un estado de descomposición. Continuamos con más información, darles a conocer que el día de hoy la Federación de Juntas Vecinales está de aniversario, cumple 49 años de vida. Como se dice, ¿no?, cumpliendo 49 años de fundación que tiene la Federación de Juntas Vecinales, decirle, ¿no?, a todos los presidentes, presidentes y presidentas valientas que trabajan al día a día, ¿no?, para llevar algún proyecto o alguna necesidad que tiene en su barrio. Felicitarlo a todos los presidentes, pues, y que sigan adelante, porque en realidad ser presidente de una Junta Vecinales es ser como un padre, ¿no?, para todos y buscar el bienestar peor. En estos tiempos que estamos pasando, ¿no?, difíciles por el tema de la pandemia. Y, pues, ¿no?, felicitarlo nuevamente, pues, y que sigan adelante y haciendo, realizando el trabajo, porque son gente valiente, de que muchas personas no reconocen lo que hacen estos presidentes. Y muchas personas, uno a veces como dirigente se gana, que son habladurías y todas esas cosas. Pero, felicitar nuevamente a esos presidentes y presidentas valientes y que sigan adelante, que Dios los bendiga y que todo esto va a pasar. Tome nota de la siguiente noticia que le vamos a dar a conocer. Es muy lamentable y triste la situación que están viviendo los zafreros varados en el municipio del Sena. Piden a las autoridades municipales, departamentales y nacionales puedan hacer llegarnos a su lugar de origen. Estimados compañeros de Fidel Alta, les pido, por favor, ayúdennos a que nos lleven, nos trasladen. Aquí dormimos, en la orilla del río. No tenemos para comer. Por eso les pido, compañeros, que nos ayuden a llevar, que nosotros nos traslademos a nuestros lugares, a nuestro pueblo. Aquí ya hacemos más de 20 días que estamos aquí. No podemos trasladarnos. Yo deseo que nos ayuden, que nos apoyen. La presidenta, una que yo creo que nos va a escuchar, que no haga ese favor porque habemos muchos niños, que no hemos cobrado ni lo que ha dado, que tenemos que cobrar de ellos. No hemos podido cobrar aquí donde estamos hilados. No podemos salir y necesitamos trasladarnos para hacer ese bono que cobremos a nuestros hijos. Eso nomás quería decir yo. Continuamos con más información. Indicarles que el ejecutivo del sector zafrero se trasladó al municipio del SENA para entregar víveres a las personas zafreras, familias zafreras que se encuentran varadas en dicho municipio. Hemos llevado aproximadamente unos 1.500 kilos de alimentos, gracias a las donaciones de la empresa San Agustín, también del señor Edad Bracut y del alcalde que nos ha dado unos recursos económicos para ayudar a la gente que está en el SENA, a los compañeros zafreros. Gracias a ellos se ha dado la posibilidad de que se transporte este alimento justamente con mi persona, como dirigente, para hacerles entregas a ellos y tener una reunión también. Y para ver cómo estaban allá, cómo estaba su situación de salud, su situación, cómo están ellos viviendo. En general, hemos ido, hemos observado toda esa situación, hemos también ido hasta la Rampla, cuatro horas en motor del SENA para ver cómo están también aquellos compañeros que han llegado de diferentes partes, el Manupar y Manurimi. Y nos hemos contatado de que sí, lo único problema que tienen allá es el tema de la alimentación. Y al haberle llevado algo, ha pareado la situación, pero sin embargo hay desesperación porque ya la gente está más de 20 días. Por esos lugares ha cumplido cuarentena y bueno, hay también niños, hay mujeres embarazadas, hay personas que tienen mal de apendicitis y esas enfermedades comunes hacen que también ponen en riesgo su vida. Todas esas cosas hemos hablado con la autoridad para que se pueda proceder al traslado de estos compañeros que realmente ya lo necesitan y hay mucha desesperación. ¿Cuántas familias son las que están preparadas? Ahorita en el SENA hay aproximadamente alrededor de 250 personas y en la Rampla por lo menos debe haber unos 180, 200 personas más, que hace un aproximado de 430, 450 personas. Ha habido la coordinación con el Ejecutivo Municipal acá, también con el sector barraquero para ver la logística. El comandante Villafuerte y la policía, ellos han informado, me imagino, porque en las coordinaciones que hemos tenido, ellos tenían que recibir esta autorización. Hay la posibilidad de que en las próximas 24 horas tengamos resultados positivos para que ellos puedan trasladarse, Dios quiera que sí, ¿no?, para la tranquilidad de ellos. Yo pienso de que ya hasta mañana vamos a tener resultados más positivos ya para que ellos estén llegando acá. Estamos viendo el tema de la logística también porque usted sabe que hay que cumplir ciertos requisitos. El día de hoy el alcalde municipal de Río de Alta, el licenciado Enzo Roca Pinto, manifestó que la tranca que se encuentra en la comunidad La Esperanza se traslada al puente Ibon. Mañana se está trasladando la tranca de La Esperanza al Ibon. Allá vamos a llevar la tranca para llevar un mejor control. Vamos a tratar de hacer que haya transbordos. Hemos estado en diferentes reuniones telefónicas con sectores de transporte. Entonces, para evitar que entren estos choferes, ¿no?, que lamentablemente no hay mucho control desde la salida hasta la llegada. Entonces, vamos a evitar que entren acá al municipio con estos transbordos. Trasbordos le daremos trabajo a los transportistas locales. También estamos organizándonos con ellos para intentar hacer este trabajo desde el día miércoles. Continuamos con más información dándoles a conocer las noticias más destacadas de nuestra ciudad de Riberalta. El día de hoy el concejal David Mitumori dio a conocer que no se permitirá el ingreso de personas ni movilidades a nuestra ciudad, teniendo en cuenta que ya hay un caso confirmado de COVID-19 en Guayaramerica. Estamos en todo ello. Nosotros fuimos claros. Nadie entra a Riberalta, por más que sean temas de salud, salvo que sean de nuestras comunidades, ciudadanos riberalteños, ¿no?, para que nosotros podamos dar la atención que corresponde. Ya nos había pasado con el tema de un paciente antes que llegó de la caja. Gracias a Dios dio un negativo. Es esta situación dentro de nuestra ley, lo mencionamos, y creo que eso ha abierto los ojos a las autoridades y se han dado cuenta de que hacer ingresar pacientes porque Guayará no se sienta capacitado de atenderlos también no es justo para nuestra ciudadanía porque no podemos ponerlos en riesgo, si vale el término, con la mentira de que necesitan ser atendidos por salud. En la tarea diaria de prevenir la expansión del coronavirus en nuestro departamento, la región y en especial en Riberalta, destacamos el esfuerzo de médicos, enfermeras, policías, fuerzas armadas, servidores públicos en general, autoridades, proveedores de productos y servicios que cotidianamente están en primera línea frente a la pandemia. A este gran esfuerzo nos sumamos día a día con nuestro trabajo, dando lo mejor de nuestra cooperativa para que la energía no falte en cada hogar de nuestra tierra. Cuidarte es cuidarnos, quédate en casa. Cooperativa Eléctrica Riberalta RL, la energía de todos. Continuamos con más información, hacerle conocer que el día de hoy se procedió en la desinfección de diferentes calles y avenidas en la ciudad de Guayamerín. Para más detalles nos da a conocer Diego Anacona. Hemos estado hoy bien temprano viendo que precisamente se ha hecho la desinfección de las principales calles adyacentes al mercado municipal. Y estoy con mi compañero de trabajo, Ronald Páez. Ronald, hoy se ha hecho esta desinfección precisamente precautelando la salud de la ciudadanía y cierre del mercado. Sí, han cerrado el mercado, querido Díeber, con dos propósitos. Primero, la desinfección han hecho que hay una movilidad especial que está siendo rociado alrededor del mercado central. Pero no solamente va a ser, nos han informado las autoridades que no solamente va a ser en el mercado central, sino en todos los mercados grandes o pequeños que hay en Guayamerín se está procediendo de la misma manera. Mira, ayer se ha detectado un caso y esta señora es vendedora en el barrio San Martín tendría uno de sus puestos. Entonces también ahí le van a dar mayor énfasis al trabajo. Las autoridades se han quejado y han solicitado de que se necesitan mayores insumos como el cloro, el tema de la lavandina, ¿no es cierto?, que está utilizando en grandes cantidades, ¿no es cierto?, y van a solicitar a la alcaldía que apoyen con eso un poco más el equipo de bioseguridad. Y también están solicitando, ellos tienen una moto, pero necesitan una movilidad para poder ir y venir, porque ellos también están haciendo el chequeo en las trancas. Mire, ese informe que nos presenta Ronald es precisamente de lo que se cumplió hoy bien temprano, mientras estábamos en la revista. Lo cierto es que este caso todavía tiene mucho que desglosar, ¿no?, porque la mujer está estable, hasta el momento está estable, no presenta los síntomas de COVID, o sea, fuertes. Entonces está en observación y precisamente dentro de algunas horas más vamos a tener algún informe sobre aquello. Desde Guayaraverín, reportó Diego Erwanacoma. El sector transporte de San Borja muy preocupados, ya que no cuentan con el apoyo de las autoridades municipales por la situación que vive el país por el COVID-19. Ya en nosotros mismos crece hoy en día ya la susceptibilidad de que se nos entre el virus. También hay mucha dejadez por parte del municipio, las autoridades municipales prácticamente hemos puesto nosotros el pecho. Todo, como les dije en un principio, todo ha sido a media. Nos han prometido una cosa y al final no nos cumplen. Nos prometen otra y no. Y ellos siempre quieren dirigirlo a uno desde allá de su casa, pues, y no es así la cosa, ¿no? La autoridad debería estar de la mano con nosotros ahí, día a día, noche a noche ahí. Por lo menos una autoridad debería estar ahí en vigilia con nosotros así, como nosotros nos estamos amaneciendo. Y son 24 horas continuas que le tiramos. Entramos 10 de la mañana y salimos al otro día, 10 de la mañana. 24 horas continuas sin descanso. Tome nota de esta importante noticia en San Borja, ya que este 8 de mayo se procede al encapsulamiento total de esta ciudad hasta el 18 de mayo. Se ha llegado a un acuerdo de que en el entendido de que todavía no hemos sido azotados por el virus acá en San Borja, hemos realizado la medida, se ha analizado y se ha llegado a la conclusión de realizar la medida extrema del encapsulamiento del pueblo total a partir del viernes a la una de la tarde de este viernes que viene hasta el lunes 17, 18, si no me falla la memoria. En ese sentido decirle a la población que estamos todos perdiendo, estamos todos ya con los nervios puestos en este tema, pero es una decisión que tenemos que tomar y acatar en torno al bien de nuestra familia. Asimismo quiero hacer un llamado a toda la población a que realice el abastecimiento de manera ordenada. No existe ningún apuro, el abastecimiento de la canasta familiar va a estar plenamente garantizado y como así también el consumo de carne. Y en este sentido pedirle que sí realicen su compra, pero de manera ordenada y correspondiente al número de carnet, porque hasta el viernes todo sigue de manera normal como estaba antes, es decir que de acuerdo al número de carnet vamos a poder salir a las calles. Continuamos con más información, el día de hoy el señor Mario Aguilera rechazó la promulgación del Senado que en los próximos 90 días Bolivia se vaya a elecciones. La agrupación ciudadana fuera de la ciudad democrata hace la siguiente posición al pueblo de Ribera Alta, en el sentido de que rechazamos rotundamente esta promulgación de esta ley en la cual se le da plazo al Tribunal Superior Electoral de que en 90 días haya elecciones. Eso es inviable, no se va a dar, porque vuelvo a reiterar, es inconstitucional. Además, yo quiero manifestar de una vez por todas de que preocupa en realidad en que este gobierno de transición está siendo permisivo, está siendo flexible, está siendo débil en el sentido de que está permitiendo a través de esta asamblea que la presidenta debe cerrar, debe cerrar este Congreso, ya para que de una vez se termine el MAS y meterlo preso a Evo Morales. De eso se trata. Llegamos a la parte final del noticiero La Exitosa, con las diferentes noticias que aconteceron en esta ciudad de Ribera Alta y en diferentes ciudades. Conmigo será hasta el día de mañana. Permiso. La transmisión del virus ya es local. Quiere decir que uno para infectarse no necesita tener contacto con un extranjero o que alguien sea COVID positivo. Usted puede infectarse en cualquier parte sin saber dónde adquirió la enfermedad. ¿Pero qué hacer? Es ahora que más estricto tiene que ser el distanciamiento social. Más que nunca, no debes salir a la calle, no debes visitar o recibir a ningún familiar o amigos en tu hogar. Todas las cosas o alimento que entra a tu casa deben ser desinfectadas. Nosotros podemos hacer la diferencia y cambiar la situación que viven otros departamentos o países en el mundo. Y lo podemos hacer ahora. Quédate en casa. El Cedes Beni. Trabajando por la salud de la población veniana.